¿Qué es la redomestication? Si tu empresa haya empezado a andar, ya tiene facturación, ya tiene clientes, ya tiene socios en España, por ejemplo, tendrías que trasladar la empresa desde España a Estados Unidos. El proceso de redomestication lo que significa es que notificas a la agencia tributaria española de que efectivamente vas a trasladar la empresa a Estados Unidos. Para ello necesitas la aprobación de la agencia tributaria. ¿Por qué? Porque la agencia tributaria te va a pedir que entregues un estado actual de la empresa para que si en un futuro hay temas fiscales por la venta de esa empresa o por el valor añadido, quede claro qué parte de ese valor se generó en España y por lo tanto qué impuestos vas a tener, qué parte de impuestos se pagarán en España y qué parte de impuestos se pagarán en el país en el cual te localices a partir de ese momento, en este caso Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, el proceso para mover de España a Estados Unidos viene a ser en torno a como mínimo 3-4 meses, de los cuales prácticamente la totalidad son tramitación en España con la agencia tributaria y luego tardas dos días en hacer la empresa en Estados Unidos. ¡Gracias!